Les tengo una sorpresa que les ha tenido desde mucho tiempo ya, pero bueno, ahora llegó Ahora llegó algo en el correo y los voy a abrir para ustedes Es que esto es algo que les tengo para ustedes, así que lo vamos a abrir junto para que veamos Ya que, bueno, no creo que va a llegar, no, no va a llegar el tiempo Para la Navidad, pero para el Año Nuevo Pero esta noticia se la doy a tiempo antes de la Navidad Les quiero enseñar un libro que yo hice con mucho, mucho, mucho amor Es un libro pequeñito, pero siento que luce muy bonito en la mesa, en la café, así como la mesa de café que tiene una sala o algo así Pero este libro viene de esta manera Ok, ok, primeramente, ok, no sé si expliqué, pero ok, lo acabo de agarrar ahora Entonces estoy emocionada y mi cabeza está revuelta Ok, yo tomo fotos, pero no solo eso, sino que también parte de mi carrera en la universidad fue estudiar fotografía Creo que comenzó mi amor por la fotografía, es que yo siempre crecí con una cámara en mis manos Y así se convirtió en un interés Y después de eso empecé a buscar mentores Que eran fotógrafos y así aprendí más y después estudié y así Y es un amor mío Y yo la verdad que siempre que voy a El Salvador Trato de tomar fotos de todo Porque para mí es un recuerdo de vivir allí en El Salvador, estar allí Y recuerdos para mi familia también Entonces quería como jugar con la palabra recuerdos Porque a veces tú piensas de recuerdos como artesanías, ¿sabes? O voy a ir a comprar un recuerdo O tomando fotos es como un recuerdo también Entonces quería jugar con eso, sentido Y yo sé que muchos no han podido ir a El Salvador por cosas de dinero o cosas de inmigración Así que yo por eso decidí compartir mis experiencias en El Salvador Es donde nació mi libro que se llama Recuerdos Y aquí dice Recuerdos Dice Una carta de amor para El Salvador Y aquí dice By Genevieve Y si no me siguen en mis redes Bueno, tengo una página dedicada a fotografías que se llama Genevieve Photographs Y también tengo un website www.gennyverrios.com Que también los voy a poner aquí debajo del enlace Este es el más barato que lo compré realmente para mí para poder ver Que no lo he visto todavía pero vamos a ver juntos Este es un soft cover Que es de papel Básicamente es flexible Y este cuesta $30 Pero también hay una opción de hard cover with dust jacket Que es prácticamente un dust jacket Esto va a ser verde Y esto va a ser lo de esto Que vale $40 No sé si dije pero este vale $30 Uno que esté duro así Y con esto vale $40 Y un hard cover con una imagen que sería tipo No tengo uno Pero imagínense que es un cobertor duro Que la imagen está printada aquí Entonces la imagen va a estar printada así Y va a ser duro Y eso vale $45 De parte mía no lo estoy vendiendo yo Sino que yo lo diseñé Y estoy usando un distribuidor Que hace libros de fotografías Y quería vender mis libros Así que por eso estaba en venta Me van a dar una poca poca parte Pero la verdad que yo no lo hago por dinero Sino que yo lo hago por compartir Como les dije mis recuerdos Sus recuerdos Un recuerdito del Salvador Y todo eso Entonces vamos a comenzar Y lo vamos a abrir juntos Así que nuevamente así se ve el libro En el sitio web Así que así se mira el libro Y la verdad que en vida real Es no sé es otra es otro nivel Y cuando lo abren Bueno aquí va a estar un Algo que dice recuerdos Que es el título del libro Este libro es para los que están lejos de casa Recuerden sus raíces y tu infancia Muestra a tus hijos de dónde vienen Y cuáles son sus raíces Este libro está hecho para ti y para ellos Y yo quería Yo cuando estaba chiquita No tenía esa foto De cómo se miraba el Salvador Entonces creo que Esto sería algo fenomenal Para enseñárselos Y de nuevo aquí está el título Y la verdad que Y aquí está una foto mía Y vamos a la primera página Y es la tienda de mi abuela Y mi abuela Y yo siento que esta representa bastante Los que Nuestras abuelas Nuestras madres Que se quedan atrás Y no sé Una tienda Esto Un guacal Este es el maquill Pescado Los zapatitos Este creo que me encanta Como está Así como Las dos Toma las dos páginas Ok So este es La Guatepeque Y este es La Barra de Santiago Mira que chulada Este es Juelito Estamos Ahí por donde vive Mi Donde está El Salvador Plus Aquí Es un árbol De Moro Y aquí está El bus Y este es El ceidillo Estas Son tomadas Con cama de rollo Y esta es Una tienda En el ceidillo Luego Hay más Magalina Estos están tomados De cámara de rollo Pero en color Y quería terminar Con el torogos Que es el pájaro nacional De Salvador Y No sé Entonces Estos son todos Los fotos Que están incluidas En este libro Y la verdad Que Estoy Muy contenta De cómo salió Está Súper bonito Solo hice Uno de Veinte páginas Porque si lo hacía De más Iba a ser más caro Y Quería hacerlo Lo más Cómodo Que se diga Entonces Sí La verdad Que Por favor Si pueden Si tienen El dinero O Si quieren Tener Una copia De mi libro Me gustaría Ver Las copias De sus libros Y No sé Si me pueden Etiquitear Sus historias Cómo les lleguen Pero La verdad Que este Es un gran Logro mío Que quería compartir Con ustedes Es todo Lo que he estudiado Es todo Lo que he vivido Y Los quería Compartir A ustedes Como Como la familia Como les dije O sea Ustedes Lo considero Mi familia Y quisiera Que tuvieran Un parte Mío En sus casas Entonces Por favor Si pueden Ordenalo De nuevo Voy a tener Enlace Abajo En este video Y Sí Muchas gracias Por todo el apoyo Que siempre me han dado Y Espero Más Más Bendiciones Así que Bye